Antes de ser una Vengadora, cometí errores. Ya está aquí el tráiler final de La Viuda Negra, la cinta protagonizada por Scarlett Johansson, que retoma su papel de Natasha Romanoff, una película que está ambientada antes de los sucesos relatados en Vengadores Infinity War. Controla la Sala Roja. Están manipuladas, son conscientes, pero no tienen alternativa. Un nuevo y jugoso adelanto que revela interesantes detalles de la trama del film y también de su enigmático y metálico villano. Romanoff desvela en este tráiler que su objetivo es acabar con El Supervisor y La Sala Roja, donde ella fue entrenada en el pasado y que crea letales asesinas. En su empeño no estará sola, ya que cuenta con el apoyo de su familia. Florence Pugge interpreta a Yelena, David Harbour encarna a Alexei y el Guardián Rojo y Rachel Weisz que da vida a Melina. Ciudad Negra está dirigida por Kate Shorlan y producida por Kevin Feige. Es la primera película de la fase 4 del universo cinematográfico Marvel y llegará a los cines el 30 de abril. En algún momento debemos elegir entre lo que el mundo quiere que seas y lo que eres.